Gracias por ver el video. Bien, es con gran placer que damos inicio a otra mesa redonda del nuevo grupo de investigación en sexualidades, el GPS, del Centro de Estudios Sociales. La mesa redonda de hoy se desarrolla en el contexto de las actividades de abertura del GPS, dedicadas a reflexionar sobre la amplia agenda ante derechos y las políticas de movilizaciones ante género en el mundo, en toda su diversidad y también en sus convergencias. Hoy nos complacerá conocer un poco más sobre estas movilizaciones locales y transnacionales de diferentes países de América Latina. Bien, ya que tenemos cinco personas invitadas a componer la mesa y seguramente que no están aquí para escuchar una larga presentación mía, sino las presentaciones de las invitadas, que seguramente serán muy ricas y estimulantes, podemos ya dar inicio a la sesión. Y voy a dar de todas las personas presentes en la mesa, en especial a aquellas que aceptaron nuestro convite para compro en esta mesa redonda, María, José, José, Roger, Mir de Agriela. Y vamos, por tanto, a nuestro primer convidado. Nuestro primer invitado es José Fernando Serrano Amaya, profesor asociado del Departamento de Lenguas y Culturas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Es doctor por la Universidad de Sydney y máster en resolución de conflictos de la Universidad de Bradford. José ha desarrollado su carrera como investigador, consultor y profesor universitario. Y tiene una amplia experiencia trabajando con ONG, agencias de cooperación internacional e instituciones estatales en Colombia. Sus intereses de investigación incluyen violencia sexual y de género, construcción de paz, política social y gestión del conocimiento. Es profesor en las áreas de género, sexualidades, estudios queer y estudios de paz. Y actualmente investiga sobre pedagogías y políticas de reconciliación en Australia, Colombia y Sudáfrica. Y sobre la participación de organizaciones LGBTQ+, en la construcción de la paz. Bien, gracias, José. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación a estar en esta conversación. Es un honor ser parte de esta primera mesa redonda del Grupo de Estudios en Sexualidades. Y sé que tenemos muy poco tiempo, entonces voy a realmente hacer una presentación que espero sea más una invitación a la conversación. He tenido la posibilidad de compartir con quienes están presentes en la mesa del día de hoy en varios otros eventos. Entonces, también es un gusto ver aquí a colegas conocidas y pues con la posibilidad de compartir con ustedes el día de hoy algunas ideas al respecto de este tema que ustedes nos invitan a conversar. Listo. Que un poco intentan como hacer una invitación a esta conversación que tenemos el día de hoy. Y quisiera iniciar señalando que los tres temas que ustedes nos presentan para esta conversación son realmente una muy buena entrada a entender este complejo y cada vez más creciente tema de las políticas antigénero en términos de su relación con las discusiones sobre totalitarismos políticos, que tienen una historia muy larga y unos desarrollos propios, los temas de polarización que tienen también otra propia historia y que tienen como sus marcos analíticos y que en ese cruce con políticas antigénero ofrecen un marco analítico muy interesante. Entonces, reconozco y parto de la invitación que ustedes nos hacen a cruzar esos tres elementos porque desde cada ángulo que observemos esta discusión vamos a encontrar diferentes aspectos del asunto. Quiero entonces señalar una primera idea y es que la creciente literatura sobre políticas antigénero ya realmente demuestra la importancia de este tema como un campo de análisis. Es importante, sin embargo, señalar que aunque el tema pareciera ser muy novedoso y tener mucha atención en los debates académicos actuales, debemos tener cuidado de no suponer que es un tema novedoso o de reciente emergencia. Este es un tema que tiene, digamos, muchas tradiciones, no solo en las discusiones analíticas, sino sobre todo en la comprensión de fenómenos sociales diversos. Y quisiera señalar, empezar desde ahí, un poco porque mi trabajo se centra sobre todo en los cruces entre temas de políticas del género, políticas de la sexualidad y transiciones políticas. Y en ese escenario hay una larga discusión no solo sobre el poder destructivo de las políticas de la violencia y de las políticas que hoy llamamos antigénero en términos de ser elementos fundamentales en la dinámica de los conflictos sociales, políticos, armados como tales, sino también porque de un modo u otro hay en ese campo un poder productivo muy importante de estas políticas. Entonces, el primer punto que quiero compartir es que el creciente interés en el tema de políticas antigénero tiene, sin embargo, un llamado a atención al cual debemos estar pendientes, o por lo menos mi trabajo, solamente la dimensión negativa o reactiva de esas políticas y empezar a pensar también cuál es la dimensión productiva de esas políticas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué crean? ¿Qué construyen y cómo lo hacen? Y por eso no son temas nuevos. Inicio, entonces, esta primera presentación con el caso de Colombia, que es mi caso de análisis, y señalando cómo tenemos en el caso de colombiano una larga tradición de estas políticas del género y la sexualidad que han recompuesto y constituido los conflictos, el conflicto armado en particular en Colombia, de muchas maneras. Tengo aquí en esta primera diapositiva tres imágenes para recordar un poco esa historia. La primera es a principios del año del presente siglo, en los debates que hubo sobre derechos de parejas del mismo sexo, en particular matrimonio igualitario, fue muy interesante encontrar cómo ese debate estuvo constantemente cruzado con lógicas de conflicto armado y con una serie de referencias, en este caso, a preguntas claves como, por ejemplo, la relación con el terrorismo, la relación con el conflicto político. El primer cartoon que ustedes ven aquí, la primera caricatura, respondió a un momento en donde se estaban discutiendo un proyecto de ley sobre parejas del mismo sexo, y el debate tomó un poco ese tono, en este caso, de qué produce más terror en el país, y un poco la pregunta es, ¿el terrorismo o las parejas homosexuales? Y parto de ese principio porque hay en las políticas antigénero y en estas políticas del género y la sexualidad cruzadas con conflictos armados, una constante relación a la producción del miedo, a la producción de pánicos morales, que no es nueva y que podemos datar de muchos lados. Incluso en la siguiente nota que ustedes ven acá, tomo otro ejemplo de cómo en un momento clave, también en la misma época, principios de este siglo, cuando se estaban dando las negociaciones entre el gobierno colombiano y líderes de las FARC, el presidente de Colombia en ese momento tildó de afeminados a los líderes de la guerrilla porque desde su perspectiva no tienen una posición clara sobre el conflicto. Pongo esto a colación entonces porque realmente tenemos una historia larga de estas políticas antigénero en su poder, digamos, productivo en términos de generar toda una serie de conexiones entre nacionalismos, militarismos y sobre todo de aparecer en contextos donde el recurso, por ejemplo, a ciertas formas de la masculinidad hegemónica es fundamental cuando lo que está en juego finalmente son disputas por el poder político y disputas por cómo mantener el dominio, en este caso en un momento de conflicto como tal, en donde lo que estamos teniendo presente es finalmente una discusión sobre hegemonía política y sobre cómo un determinado momento de transición política es puesto, es perfilado de cierta manera. Pongo este primer ejemplo para esta primera relación que es, hay una historia larga de eso. Obviamente en el caso colombiano, pues estos procesos han tenido muchísimas versiones y tal vez el momento en donde aparece con más evidencia la discusión sobre políticas antigénero donde toma forma ese debate, pues es en el año 2016. 15, 16, sobre todo cuando tenemos a favor del acuerdo de paz, quienes estaban en contra y ahí el tema de ideología de género en particular, y género en general, toman una emergencia fundamental. Aquí tengo dos ejemplos de cómo, por ejemplo, incluso se tomó todo este, de la familia, de cómo el acuerdo de paz se acusó de que iba a homosexualizar al país y toda una serie de cosas que empezaron a aparecer en el momento, como precisamente uno de los elementos que polarizó y que marcó el debate político. Quiero señalar aquí esto, y esto es un paréntesis clave, que tenemos que tener mucho cuidado con el uso del concepto de polarización porque precisamente corremos el riesgo de producirlo y de reproducirlo en el propio debate. Y aquí, si bien este es un ejemplo de esa polarización, tenemos que tener cuidado en términos de decir que los debates de ideología de género son tan solo un asunto de polarización. Sin duda el elemento está, pero hay que tener cuidado con eso al respecto. Pongo este ejemplo de lo que pasó en 2016 en Colombia, precisamente como el elemento central de cómo entra el debate, porque en efecto tuvo unas consecuencias concretas en lo que fue la negociación del acuerdo de paz en ese momento. El debate en Colombia ha girado en diferentes versiones de qué tanto este debate de ideología de género afectó o no el acuerdo de paz. Sin duda lo afectó y tuvo implicaciones directas, por ejemplo, en la forma como el enfoque de género apareció en el acuerdo final y la forma como ha venido siendo implementado. En cualquier caso, este proceso de paz, pues el proceso de paz en Colombia decía entonces que a pesar de estos efectos, pues en el caso colombiano, los temas de género y sexualidad han estado en la implementación del acuerdo en diferentes de sus instrumentos y han sido parte en todo caso de lo que se viene haciendo ahora, por ejemplo, en instancias como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Jurisdicción Especial Parlamentaria. Esto para decir entonces que no podemos pensar que lo sucedió en el 2010, pero sí hubo en esto un enfoque significativo al respecto. Pongo entonces estos ejemplos, ya con esto voy a ir cerrando la intervención porque sé que tengo mucho tiempo, poco tiempo, perdón, para decir básicamente entonces tres cosas con respecto a cómo entiendo yo este tema de las políticas antigénero y su papel. Creo que podemos pensar que las políticas antigénero sin duda son un tipo particular de formas de gobierno asociadas a lo que se ha llamado en algún momento el totalitarismo populista. Creo que desde ahí hay una presencia fundamental en términos de este tipo de políticas que están dando cuenta de una forma de gobierno, de gubernamentalidad, en donde básicamente este populismo lo que busca es legitimar y justificar una serie de disputas por el poder a través de, por ejemplo, el uso a prejuicios sociales, a temores sociales, que sin duda en algunos casos tienen efectos directos en temas de racismo, xenofobia, discriminación, como lo vimos incluso en el caso reciente de Estados Unidos con el gobierno Donald Trump. Creo que ahí el cruce entre políticas antigénero y totalitarismo es fundamental porque nos da cuenta precisamente de ese tipo de formas de gubernamentalidad, que actúan de varias formas y voy a señalar solamente tres para ir cerrando mi argumentación. En estas formas de gubernamentalidad la polarización es fundamental. Sin duda la producción de polos opuestos y sobre todo de enemigos internos o externos es un elemento fundamental y muchos de esos, producción de enemigos aparece en términos de género y sexualidad. No es nuevo al caso colombiano, al caso norteamericano, lo vamos a encontrar en otros ejemplos de transiciones políticas, Indonesia, Perú, España, donde esa producción de enemigos internos y externos sexualizados o generalizados es fundamental. La segunda cosa que aparece interesante en este tipo de políticas es que reorganizan los conflictos de la esfera pública de cierta manera. Es bien interesante, los ejemplos latinoamericanos lo muestran, como por ejemplo disputas por el sentido del concepto de derechos, debates públicos sobre la distancia entre lo público y lo privado, sobre el papel de las instituciones, etcétera, sobre políticas públicas como las políticas de educación, son centrales a estos debates. En ese sentido, la reorganización de los conflictos sociales es fundamental. Y el tercer elemento que resalto yo de este tipo de políticas es su intento y su esfuerzo, y en muchos casos logro, de captura del Estado como uno de los elementos centrales. El caso colombiano se puede considerar también uno de los más significativos de cómo estos sectores sociales organizados en estas políticas han hecho capturas significativas del Estado, ubicando personas claves de esos movimientos en lugares de toma de decisión, en instituciones con influencia política, y Mirta Moragas, que está presente aquí en esta mesa, nos puede dar más ejemplos de cómo eso se ha dado en el contexto latinoamericano. Esos tres elementos, entonces, me parece que son fundamentales para entender que finalmente estamos hablando aquí de un debate central sobre los temas de democracia. Cierro entonces señalando que las políticas antigénero son una buena forma de entender, sobre todo en el caso latinoamericano, lo que hemos llamado un poco los procesos de desmocratización, esas tensiones en términos de ciertos logros de la democracia que se han dado, pero que empiezan también a ser erosionados a través de estas movilizaciones, y que un poco lo que dan cuenta es que los logros de esa democracia que hemos tenido, en el caso latinoamericano, son parciales, son incompletos, pueden estar siendo dados más en ciertos lugares, pero no en otros, y tenemos toda una serie de conflictos sociales que no han sido resueltos. En ese sentido, me parece que la pregunta que tenemos ahora precisamente es cómo estas políticas nos dan pistas para entender qué conflictos sociales no han sido resueltos y cómo deberían ser resueltos, qué temas empiezan a ser necesarios al debate. Dejaría ahí por ahora, así que... Gracias. Muchas gracias, José. Nuestra próxima invitada es María Amelia Viteri. María tiene un doctorado de Antropología Cultural de American University en Washington, con una concentración en raza, género y justicia social, una maestría en ciencias sociales con especialización en género y desarrollo, y una licenciatura en lingüística. María es investigadora asociada al Departamento de Antropología de la Universidad de Maryland, y ha producido muchos escritos centrados en el tema de diversidades de género y sexuales, en su intersección con movilidad y los campos de raza social, etnicidad, clase, género, religiosidades, principalmente en el continente americano. Gracias, María. Muchas gracias también. Buen día, buen día. Good morning a todas las personas. Gracias por esta invitación. Un gusto poder además compartir con mis colegas. Y lo que voy a hacer es también darles un pantallazo, una cronología general, situando estos temas en el contexto ecuatoriano, y también unos brochazos de cuáles son los impactos que estamos viendo más específicos en relación con esos discursos. Entonces, me encantaría resaltar cómo los discursos alrededor de ideologías de género no son de ninguna manera abstractos, sino que tienen impactos específicos en la política pública de nuestros países, y con ello en las vidas de las personas más vulnerables, sobre todo en niñas, mujeres, comunidades LGBTI, y en su interseccionalidad, ¿cierto? Poblaciones indígenas, afrodescendientes, principalmente. También, como ustedes saben, lo que hemos venido conversando con José Fernando, que les va a comentar Gaby, Mirta y yo, tienen los estudios ampliados disponibles en línea en el Observatorio de Sexualidad Política, Sexuality Policy Watch, así que, como tenemos poquito tiempo, si quisieran tener más información, con gusto podemos incluir el link. Entonces, quizás continuar con el hilo que empezó José Fernando, que es, bueno, ¿desde cuándo se empieza a cocinar esto de la ideología de género? Sonia Correa tiene un amplio estudio con David Paternote sobre cómo estos discursos devienen de una estrategia de parte del Vaticano para cambiar, digámoslo así, la narrativa sobre el género como un complemento que ya no estaba funcionando, habiendo más de 50 países que ya han legalizado el matrimonio entre el mismo sexo, el matrimonio igualitario, y ideología de género viene a reemplazar esa anterior ideología teológica para instalar nuevos, digamoslo así, imaginarios en donde el miedo, centrado en una confrontación a lo que se entiende como familia, una familia heteronormada, una familia nuclear, y la destrucción de la familia es uno de sus principales pilares. De esta manera, tenemos que en diciembre del 2013, según los estudios que hemos hecho, es durante la presidencia del anterior presidente Correa, en donde él públicamente, en una de las sabatinas, que eran lugares semanales de horas de exposición sobre su mandato, gobernanza, y algunos de los temas más importantes, explicita la ideología de género y afirma que académicamente no resiste el menor análisis, pues lo que hace es destruir a la familia. Es la primera vez que conocemos que un dirigente político latinoamericano expresa una visión de género anclada, como mencionaba, en elaboraciones críticas del Vaticano. Cuando continúa conceptualizando esto de la ideología de género, habla de que no se trata de igualdad de derechos, sino igualdad en que los hombres parezcan mujeres, las mujeres parezcan hombres, que esto de que la idea de que no existe un hombre o una mujer natural, que un sexo biológico no determina al hombre, sino solo las condiciones sociales, y que la persona tiene la libertad de elegir, incluso si uno es hombre o mujer, que eso no resiste el menor análisis, y que eso atenta contra las leyes naturales. Entonces, interesante ver si es que desdobla este discurso, esta afirmación, cómo se asemeja a las críticas hacia las feministas radicales, que precisamente hablan también de que no es posible elegir, es decir, pensar que de un día al otro uno se siente como un hombre o como una mujer, que el ser mujer está determinado biológicamente, y eso viene con una serie de violencias específicas que son muy diferentes a las violencias de, por ejemplo, las mujeres trans, u otras personas que se autoidentifican como no binarias por no calzar en lo que cultural y normativamente ha sido entendido o es entendido como femenino o como masculino. Entonces, quería hacer este paralelo, que no es un paralelo menor, un paralelo que ha dividido luchas dentro de los movimientos tanto de género como feministas en favor de una discusión u otra de derechos, de derechos de género, de derechos de mujeres, de derechos LGBTIQ+. De esta manera podemos ver que bajo este paraguas de la ideología de género que en el trabajo de campo que hicimos con Cristina Yepes en Quito, en Ecuador, hace tres años cuando preguntamos a las personas en una manifestación denominada Con mis hijos no te metas justamente para tratar de evitar que la legislación pueda incorporar pedagogías en textos escolares que sean más amigables a familias más allá de las heteronormales, es decir, familias monoparentales y si se ponen a ver en contextos como el Ecuador, un importante número de familias son monoparentales por la cantidad de personas en situación de movilidad que tenemos, más de tres millones de personas están fuera del Ecuador y eso ha ocasionado por ejemplo familias monoparentales, no son familias exclusivamente matrimonios igualitarios o similar, sino también podrían ser familias monoparentales. Entonces, lo que ha estado al corazón es un ataque a lo que conocemos como derechos sexuales y reproductivos y esto puntualmente se puede ver, se ha evidenciado en diferentes luchas y en diferentes confrontaciones y dobles discursos. Un ejemplo específico remontándonos al 2013 para que ustedes vean como la línea de tiempo hacia ahora y algunos de los impactos específicos nuevamente en política pública y en la vida de las personas es una iniciativa que se llamó 14 millones vida, familia y libertad. esta campaña creó una campaña virtual no solamente local y regional sino una campaña transnacional en la plataforma que se llama Citizen Go bajo un hashtag que es Ecuador no a la cédula de identidad de género cuando se buscaba instituir la facultad de que una persona pueda escoger cómo ser nombrada oficialmente en el registro civil. Paralelo a eso también quisiera llamar su atención a algunos datos y estadísticas que son importantes cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos nuevamente no son derechos abstractos de ninguna manera sino que estamos hablando de que Ecuador está en el segundo país en América Latina con mayores índices de embarazo adolescente que es embarazo forzado como conocemos. Entonces ¿qué significan estas luchas contra los derechos sexuales y reproductivas a la luz del sufrimiento que causan a las niñas embarazadas forzadamente usualmente por alguien que conocen de su familia por un lado y a la imposibilidad de poder decidir no solo sobre sus cuerpos sino también sobre sus vidas. Esto en el contexto de la campaña que les había mencionado como una confrontación como una respuesta a la ley de prevención de violencia vino esta campaña que nuevamente no solamente local sino regional que se llamó Con mis hijos no de metas. Esta campaña estuvo muy en boga digamos así en 2017 2017 2018 y dados los digamos el éxito podríamos decir así de esa campaña la ley orgánica integral para prevenir y radicar la violencia de género contra las mujeres si bien se fue aprobada se eliminaron los términos género se eliminaron los términos de orientaciones sexuales e identidades sexuales y de esta manera la palabra de la ley orgánica que incluía violencia de género ahora es específicamente violencia contra las mujeres nuevamente con esta disyuntiva y estos discursos que van uno sobre el otro yuxtapuestos para pensar quiénes son los actores que deciden sobre la vida de los niños y de las niñas de esta manera también un poco avanzando consciente del tiempo podemos también tener otro ejemplo concreto que es el debate en torno al código de salud del Ecuador igual hubo una enorme oposición centrada alrededor de los contenidos relacionados con el aborto con vientre de alquiler similares debates que los que acabamos de tener en Estados Unidos lamentablemente y con eso había una una discusión y una reforma al código integral penal que iba a establecer que el aborto podía ser legal en tres causas por ejemplo cuando la salud de la madre está en riesgo cuando hay una violación el embarazo es una consecuencia de eso o discapacidad mental lamentablemente como conocen estas ofensivas de antigénero han sido realmente exitosas en no permitir que las niñas violadas abusadas sexualmente que por eso resultan embarazadas puedan tener protección ni del estado ni de ninguna de las otras instituciones de esta manera con estos dos ejemplos podemos ver una influencia directa entre la política la ideología y el desarrollo de movimientos sociales cuyo imaginario es la familia proteger a los niños proteger a la familia pero en realidad es ir en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y ir en contra de los derechos de las comunidades LGBTI es decir aunque el discurso aparente es el de la familia nuclear el paraguas mayor como mencionaba José Fernando anteriormente es uno de dictamen de democracia y de gobernanza entonces en estos paraguas grandes y en estos dos ejemplos concretos que les mencionaba sobre Ecuador ¿qué ha pasado en el contexto de pandemia? y con esto voy cerrando en el contexto de pandemia las redes de antigenero se mantuvieron activas y además se han rearticulado alrededor de tecnologías disponibles para continuar incidiendo en políticas antigénero antiaborto y anti-LGBTI el uso de plataformas como ustedes saben se han multiplicado por la pandemia y esto ha facilitado nuevas articulaciones regionales que han ampliado los actores de antigénero esto lo vemos nuevamente en diferentes candidaturas y aquí voy a resaltar que la cantidad de estas ideologías y estos discursos van más allá de una ideología política de izquierda o de derecha se han instalado en las dos ideologías políticas en partidos de uno y otra y otra corriente entonces es digamos podría ser limitado mirar esos discursos como únicamente pertenecientes a un partido político u otro aunque por supuesto ciertos partidos políticos de derecha van a tener mayores recursos para poder impulsar aún más estas campañas más vimos algo muy similar nuevamente en el contexto de la revolución ciudadana en Ecuador entonces con esto cerrar y pensar en digamos al menos cuatro variables que están en juego que son la que voy a resaltar es cómo los discursos de ideología de género empatan con discursos de lo que se conoce como DERF y nuevas dimisiones dentro de las luchas contra las diferentes violencias y a favor de los derechos que han causado no solamente impactos específicos en las políticas públicas de los países por ejemplo en Ecuador Estados Unidos sino que estas son conversaciones y articulaciones locales regionales transnacionales que han seguido expandiéndose con la pandemia y cuyos resultados cada vez los vamos sintiendo más en nuestro día a día sobre todo las poblaciones nuevamente más vulnerables así que estar muy atentos sobre el tema saber que no es un tema menor y que es un tema que está cruzado y ligado en cada uno de los aspectos de nuestra vida y de nuestros gobiernos locales y de nuestros países y muchísimas gracias muchas gracias María nuestra próxima invitada es Mirta Moragas abogada activista feminista y desarrolló un labor estratégico en la defensa y promoción de los derechos humanos magíster en estudios jurídicos internacionales de la American University Washington College of Law con especialidad en derechos humanos de género es también miembro fundador de vecinas feministas por la justicia sexual y reproductiva en América Latina y coordinadora regional de la campaña por una convención interamericana de derechos humanos y reproductivos coordinadora de la red contra toda forma de discriminación una red de organizaciones paraguayas pertenece también a las Ramones un grupo feminista de Paraguay habiendo colaborado con varios comités de la ONU también se desempeña como litigante e investigador en temas de género sexualidad y derechos humanos gracias Mirta muchas gracias Gustavo por la invitación y también por la paciencia para que podamos coordinar el estar en este espacio gracias por invitarme yo estoy muy contenta también de estar en este espacio de volver a compartir con José Fernando y María Amelia también entonces yo voy a retomar varios elementos que ella y él trajeron en esta conversación yo más que nada quiero hacer como un panorama súper rápido de cómo se desarrollan las ofensivas antigénero y antiderecho en el espacio en organismos multilaterales con un énfasis muy particular en la OEA que es la Organización de Estados Americanos que es como una forma de ofensiva que en algunos puntos se parece también a varios de las estrategias que ya mencionaron anteriormente José Fernando y María Amelia que corresponden como a una alianza transnacional digamos de alguna manera entonces hay por un lado esta alianza transnacional que fue bastante bien descrita por ellos dos y que creo que se replica en varios otros países y por otro lado una estrategia a nivel de organismos multilaterales que es un poco el que yo quiero esbozar bastante rápidamente para mí un tema muy central y esta es una discusión que la venimos teniendo hace un tiempo es que estos temas que si bien empezaron y siguen siendo no dejan de ser temas vinculados a la oposición a los temas de género se han ampliado últimamente o sea ya no estamos hablando solamente de ofensivas antigénero y acá quiero tomar algo que también ya dijo Fernando sino que estamos hablando de un ataque a la democracia un digamos un desafío a la democracia como forma de gobierno y también de alguna manera a la universalidad de los derechos humanos o sea ya no se tratan los temas de género o los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI sino se trata de una redefinición incluso de qué son los derechos humanos o quiénes son titulares de los derechos humanos y ahí hay un énfasis muy fuerte sobre todo en los temas de niñez aunque usted no lo crea no están o sea ya abandonar no digo que abandonaron pero dejaron de tener una centralidad en discutir que los derechos de las personas LGTBI existen digamos por lo menos en el ámbito de la OEA sino se están enfocando mucho más fuertemente en disputar cómo comprender los derechos de la niñez y esto está llevando a una discusión sobre los derechos de la niñez que son previos a la convención de derechos de la niñez que es del año 90 o sea estamos como en un proceso de redefinición súper compleja en el ámbito de los derechos humanos y para eso hay varias cuestiones que están pasando por un lado hay una estrategia que Juan Marco Bayonne define para mí para mí bastante bien como secularismo estratégico que es abandonar y esto lo viene pasando desde hace varios años o sea se abandona se abandona el discurso desde lo religioso o presentado como religioso y se lo lleva mucho más al lenguaje de los derechos humanos y de la participación ciudadana y de la participación política digamos y esto obviamente tiene varias ventajas para los grupos antiderechos primero que permite de alguna manera ocultar las digamos las diferencias internas y acá yo sé que María Amelia tiene un trabajo mucho más importante en esto de comprender la diversidad dentro de las religiones que tienen que trabajan digamos de manera antiderecho porque también hay que reconocer que ha habido también una evolución religiones que están trabajando desde el progresismo a favor de los derechos vinculados a la sexualidad entonces este discurso desde la sociedad civil desde presentarse como organismo de sociedad civil les permite ocultar esas diferencias internas que existen por otro lado les da mayor legitimidad en el espacio multilateral porque ya no se trata de religiones hablando sino se tratan de organizaciones de sociedad civil que se organizan además como organizaciones de sociedad civil y en tercer lugar les permite poner muy fuertemente el discurso desde los derechos entonces ahí la disputa termina siendo sobre cómo se leen los instrumentos internacionales de derechos humanos entonces estos grupos lo que hacen es y ahí también voy a hacer como un paralelismo porque en algún momento de la discusión sobre cómo nombrarles se hablaba mucho del fundamentalismo religioso que era un poco la idea de grupos que tienen una lectura fundamental o literal de los tecos sagrados digamos y en algún momento a mí me dejó gustar mucho esa definición porque creo que se amplió bastante más en el ámbito de acción y ahora estamos con una especie de fundamentalismo jurídico digamos o sea estamos en grupos que lo que hacen es plantean la lectura literal de los textos jurídicos aprobados entonces dicen en ninguna parte de no sé la convención de Belén do Pará que es la convención contra la violencia hacia las mujeres dice género entonces no tiene nada que ver el género se niega de alguna manera una evolución histórica que ha venido ocurriendo en organismos multilaterales y en sistemas de protección de derechos humanos entonces la disputa ya no está en el ámbito de la religión los valores sino está en el ámbito jurídico y esto de todas maneras no descarta toda la disputa simbólica que sí hay en el ámbito social pero digamos en el ámbito de los organismos multilaterales la disputa es sobre la lectura fundamentalista de los textos jurídicos y ahí esa contraposición súper fuerte entonces ya la discusión no está en la cuestión de los valores y no está en la cuestión de la interpretación de los textos jurídicos y esta y digamos dos la ideología del género de todas maneras todavía funciona como este aglutinante simbólico que se usa para incluir ahí varios temas o temas incluso muy difícilmente asimilables y eso lo hemos visto en varios lugares tiene obviamente todos los temas de sexualidad y reproducción pero incluso en algunos países como el mío en Paraguay se han visto para temas vinculados a un pacto migratorio o para oponerse a la ratificación del acuerdo de Escazú que es un acuerdo sobre acceso a la información pública en temas ambientales entonces es tan amplio digamos el uso que se está haciendo políticamente de la ideología de género que está cada vez tomando como nuevos temas de alguna manera y lo otro que estamos viendo también es la presencia muy fuerte de dos actores que son muy importantes por un lado la juventud entonces esto también marca una diferenciación con relación al trabajo que venían haciendo antes o sea ahora quienes vienen fuertemente a esos espacios son personas jóvenes que se organizan y que vienen nada más con este discurso de la defensa de la dignidad humana y también con una renovación en términos de estrategias incluso de estética un poco con esta idea de la defensa de la vida es algo como cool digamos de alguna manera entonces hay como toda una mística que se crea entre la juventud y hay mucho protagonismo de personas jóvenes en esos espacios lo cual también es una complejidad y por otro lado la otra complejidad en términos de actores o de caras digamos en estos grupos es el de las mujeres o sea hay y acá hay una complejidad muy fuerte y esto María Amelia lo citó así súper brevemente pero que tiene que ver con la disputa del sujeto mujer o sea quién es mujer en segundo lugar quién representa los intereses de las mujeres porque antes de alguna manera no había una discusión con que los grupos feministas y defensa de los derechos de las mujeres éramos quienes representábamos los intereses de las mujeres en esos espacios ahora hay una disputa sobre eso entonces tenemos por un lado una alianza fuerte entre grupos antiderechos y sectores del feminismo TERF que es el feminismo trans excluyente que lo que dicen es que están en defensa de la comillas verdadera esencia de la mujer y que el género ha borrado a las mujeres un poco este discurso del borrado de mujeres donde confluyen y esto para mí es una complejidad muy grande que tenemos que discutir muchísimo más de la convergencia y las divergencias entre el discurso de los grupos antiderechos y feministas TERF que ya hemos visto estos grupos juntos en algunos espacios multilaterales y probablemente esto se va a seguir profundizando entonces esa disputa sobre quién defiende los derechos de las mujeres y qué derechos de las mujeres tienen que ser defendidos para mí es uno de los temas más como el trending digamos ya no las discusiones sobre sexualidad propiamente que igual siempre están en disputa sino algo mucho más esencial de alguna manera y mucho más básico y es lo que se está viendo por ejemplo en el ámbito de la OEA en los últimos dos años las discusiones más fuertes con relación a las resoluciones de derechos humanos ni siquiera fue la cuestión LGTBI sino el lenguaje que hable de mujeres en toda su diversidad y la interseccionalidad como lenguaje en las resoluciones sobre derechos humanos entonces esto lo que nos plantea es que estamos en un nivel de debate mucho más complejo y que de alguna manera intenta contraponer digamos los derechos a la igualdad de género a los derechos de las mujeres cuando digo mujeres es un poco este paradigma de la idea de la mujer biológica digamos y que en realidad los derechos de las mujeres están basados en el sexo de hecho hay una campaña a nivel de Naciones Unidas que es una campaña sobre los derechos de las mujeres basados en el sexo se llama la campaña es una campaña muy esencialista que básicamente lo que dice es que el género y la discusión sobre identidad de género ha desplazado la discusión sobre los derechos de las mujeres en el sentido biológico digamos mujeres y género si podemos podemos decir yo sé que me queda poco tiempo pero quiero decir que también el contexto no es muy favorable porque la OEA por lo menos está teniendo una discusión muy fuerte geopolítica digamos donde hay fuertes críticas por ejemplo a la gestión del secretario general Almagro con relación a algunos temas entonces y que esto también en esto de la polarización hay muchas de las cosas que están pasando en términos políticos es que se polariza en torno a ciertos temas y eso impide que otros temas entren a la agenda o estén sobre la mesa entonces por ejemplo cada vez que aparece el tema de la democracia en Cuba Venezuela Nicaragua en la mesa todo el resto se cae o sea todo el resto de los temas pasan a ser temas no importantes porque son polarizantes hay una complejidad muy fuerte entonces en parte los grupos antiderechos se están subiendo se están montando en esa polarización simplemente para evitar que los otros temas se han puesto entonces ya los temas de sexualidad de género y de igualdad son temas que se pasan a presentar como temas que son secundarios frente a los temas verdaderamente importantes o en realidad los polarizantes digamos en este caso entonces ahí hay una complejidad y al mismo tiempo hay en el ámbito de la OEA críticas muy fuertes a por ejemplo la falta de atención a temas como el cambio climático o las cuestiones ambientales sobre todo de parte de países del Caribe porque ese es un tema para esa parte de la región muy importante y que vienen como sistemáticamente denunciando la falta de importancia por ejemplo que le dan la OEA a eso frente a otros temas sobre todo los temas que son polarizantes entonces ahí también creo que la polarización para los grupos antiderechos tiene es de alguna manera una instrumentalización de esa complejidad de ese debate con el objetivo de que otros temas no sean puestos en la agenda y eso es muy complejo de manejar también incluso para los grupos que defendemos esos derechos gracias muchas gracias Mirta nuestro próximo invitado es Roger Raup Ríos Roger es juez federal de apelaciones de la realidad de la región sur de Brasil tiene un máster y es doctor en derecho por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul postdoctorado en derecho en la Universidad de París 2 fue también profesor visitante en la Universidad de Texas y la Universidad de Columbia y es profesor del programa de posgrado de maestría y doctorado de la Universidad de la Universidad de Valle de Rio de Senos en Brasil fue asesor del International Council on Human Rights Policy y desarrolla investigación en las áreas de derecho a la no discriminación derechos humanos y derechos sexuales gracias gracias Roger muy obrigado muy buen día buena tarde mis caros amigos caras amigas voy a hablar en portugués hasta porque es un convite que vino del grupo de pesquisa de la Universidad de Coimbra muy obrigado es una honra participar con todas con todos en este momento voy a intentar hablar más lentamente porque tal vez ni todas nuestras amigas y amigos hispanohablantes aquí apesar de tener familiaridad con portugués ciertamente no les sea muy confortable tal vez escuchar entonces voy a intentar hablar un poco más más vagarosamente por favor si tuvieran alguna dificultad me avisem nos tenemos algunos minutos para compartir algunas reflexiones yo voy a intentar me ater bastante no tiempo también para que possamos dialogar más después el tema polarización autoritarismo y ofensivo antigenero en América Latina a mi propuesta es propiciar una mirada más a partir de la situación del Brasil ciertamente trazendo muchos elementos que son del conocimiento de todas que están aquí presentes pero intentando organizarlos eventualmente trazendo algunas nuevas informaciones y con tenemos a una persistencia la lógica de la colonialidad del poder de la colonialidad interna del autoritarismo que lleva a polarización nosotros tenemos todas también en común la misoginia profundamente enraizada en nuestra cultura y el machismo y el Brasil también ejemplo de eso y más presentemente tenemos las investidas organizadas como ya fue dicho del catolicismo diante de la llamada ideología de género y las dinámicas los impactos del neoliberalismo en Brasil tendo presente en nuestro caso brasileño el año de 2016 un año muy maravilloso donde hubo el llamado golpe parlamentar contra la presidenta Dilma Rousseff lo que marcó la ascensión de la extrema derecha en Brasil de forma muy violenta como todos saben representada en la figura del actual presidente tomando ahora una historia más recente digamos así pensando en la ofensiva anti-género y no neoconservadorismo y cuando yo hablo de historia más recente yo busco organizar en mi exposición algunas notas relacionando las dinámicas antes de 1989 la guerra fría donde en Brasil ciertamente en otros lugares de América Latina pero hablando del Brasil el combate organizado especialmente con apoyo de los Estados Unidos y de otras fuerzas a teología de la libertad a las comunidades eclesiales de base el financiamiento a seitas neopentecostales la urbanización acelerada que trouxe consigo el desfacilamiento de vínculos comunitarios la favelización del Brasil la concentración de renda todo formando un cuadro muy favorable a penetración política de seitas neopentecostales con fines políticos a fragilización de comunidades de base como yo dije y un proceso de redemocratización como otros tantos países en nuestra América Latina el Brasil sofreu como todos saben dictadura militar un proceso de redemocratización marcado por un conservadorismo sin justicia de transición donde portanto persistem los trazos autoritarios y la tutela civil militar conservadora lo que puede ser exemplificado en la expresión que ficou clássica en la política brasileña de la redemocratización como una abertura política lenta gradual y segura desde el punto de vista de estos grupos autoritarios 1989 como yo dije podemos decir provocativamente que no cae solo muro de Berlín o consenso de Washington es muy victorioso el neoliberalismo y hay un debate digamos así inmediato fuerte de las utopias sociales de las utopias políticas progressistas a partir de entonces en el Brasil el avance neopentecostal de la comunicación de manos comenzando por la radio de difusión comunitaria y después las grandes redes de televisión del Brasil somado a área vamos llamar siempre parte de la catolicía contra la etología de género especialmente con la presencia de João Paulo II que hizo un esfacelamiento intencional del clero católico progressista que había en el Brasil y que tenía un papel importante no solo en la cultura no solo en la religiosidad pero también en la política en esta esteira como sabemos del neoliberalismo ahora esta deslegitima que fragiliza la política fragiliza los sindicatos refleja en aquella expresión clásica de Margaret Thatcher la economía como un método de vida donde solo existiría el individuo y el Estado mínimo sin el social con la deslegitima del político todo esto resulta en una creciente privatización no solo de servicios públicos siempre desafiados en el Brasil que luchaba y dio algunos pasos para intentar instituir el Estado social pero que ahora va a retroceder todo esto pero entonces privatización no solo de servicios públicos pero una lógica familista privatizadora de la vida donde la familia pasa a ser el lugar de la prestación de la seguridad social que debería ser buscada no solo por los servicios públicos pero por la vitalidad de la sociedad esta lógica familista conservadora que emerge también de este cuadro va a recuperar como fue dito aquí antes ya valores tradicionais familiares como una pretensa solución a los problemas que fomentaron a onda neoconservadora Bolsonaro no nuestro caso recente como candidato no solo dos neoliberales mas das familias tradicionais da segurança do combate a corrupción do Estado mínimo autorizando o cidadão se defender via armamentismo numa equação toda perversa porque los servicios públicos sem dúvida mejorando a partir de 88 com a redemocratización especialmente no âmbito da saúde pública da assistencia social da universidad pública voltan a ser combalidos pelos efeitos da crise financeira pela estabilidade política pelos golpes pelo golpe parlamentar pela dependencia que se deu inclusive do governo Dilma Rousseff a pactos com bancadas conservadoras e religiosas no congresso houve portanto uma convergência desse combate a ideologia chamada ideologia de gênero pelo catolicismo do conservadorismo militante politicamente militante neopentecostal e do autoritarismo histórico da política nacional e das dinâmicas do neoliberalismo agora fazendo um parênteses 1822 independência do Brasil 2022 serão 200 anos desde a independência em especial no momento da república da proclamação da república que foi 1889 é explícito como disse como disseram colegas meus que falaram aqui antes de mim nessa sessão o fantasma o pânico moral da degeneração da nação no campo da sexualidade e isso muito interseccionado com a questão da raça há livros clássicos da literatura brasileira daquele período que mostram isso muito explicitamente então indo já para um outro momento da minha fala buscando já concluir de certo modo e para propiciar o melhor diálogo possível entre nós essa ofensiva antigênero nesses contextos todos e me perdoem a simplificação uma espécie de caricatura que eu fiz de tantos tempos históricos mas são só algumas pinceladas algumas lembranças então há manifestações bem nítidas no Brasil da ofensiva antigênero eu vou falar por exemplo me referir ao processo político nós temos instituído e organizada no congresso nacional uma poderosa bancada que se assim se afirma bancada religiosa que se associa a outras bancadas as bancadas do armamento e do agronegócio é o que na política do Brasil se chamam as bancadas dos três B's do boi a ruralista da bíblia a evangélica religiosa e da bala armamentista juntas tem inclusive a liderança da câmara dos deputados e boa parte do senado federal as políticas não só no processo político institucional mas nas políticas públicas cada vez mais dominadas por indicações dessas bancadas em especial a bancada religiosa no que trata da educação e dos direitos humanos em geral há muitos exemplos que podem trazer e demonstrar isso para nós então estava dizendo exemplos que podem demonstrar isso para nós no campo das políticas públicas e do processo institucional fundamentação de emendas constitucionais com citações bíblicas expressas iniciativas políticas com agentes do estado e privados fazendo intervenções espetaculares para os meios de comunicação em situações de violação e de restrição do direito ao aborto seria a nossa versão pro-life brasileira essas técnicas espetacularizadoras dessa pânico sexual são abundantes como por exemplo o presidente divulgando oficialmente imagens de liberação sexual do carnaval de modo ostensivo ofensivo e pejorativo tentativas parlamentares de instituição de autorização para curar no campo da psicologia financiamento público a comunidades terapêuticas vinculadas às questões de recuperação de drogadição com tocadas organizadas por agentes religiosos uma grande ofensiva nacionalmente organizada no campo da educação com projetos de lei multiplicados e estandarizados por todo o país instituindo ou buscando instituir aquilo que chamam como escola sem partido com efeito imediato e restritivo no campo do gênero da diversidade sexual da liberdade sexual dos direitos de expressão até mesmo da liberdade de ensinar e pesquisar esses temas uma instituição um projeto público que envolve agentes públicos e que envolve muitos agentes privados de um verdadeiro regime de heterossexualidade compulsória mas bem mais recentemente nós vimos manifestações muito agudas dessa lógica particularmente durante a pandemia onde atitudes negacionistas com relação às vacinas foram se associaram a alguns setores desses movimentos para não dizer o grave grave efeito estimulador de intolerância religiosa com racismo religioso violento especialmente nas comunidades empobrecidas evidentemente diante das manifestações religiosas afro-brasileiras então eu diria que são ofensivas portanto públicas e privadas são legais e ilegais são religiosas e seculares nesse sentido numa versão tóxica sempre equivocada de distorção do que seria a laicidade colocada como laicidade pluriconfessional como uma ideia de que o Estado democrático deveria propiciar um certo condomínio religioso dos seus espaços de políticas públicas e de legislação e de sua própria compreensão isso é uma distorção militante eu diria com relação a ideia de laicidade pluriconfessional muito presente no Brasil nos dias de hoje tudo isso claro Roger desculpe mais dois minutinhos claro obrigado estou terminando tudo isso claro num ponto que eu não vou adentrar muito delicado já documentado entre nós infelizmente das relações entre esses grupos no poder e as próprias milícias privadas que atuam em muitos lugares do Brasil especialmente no estado do Rio de Janeiro por exemplo essa ofensiva antigênero como disse o colega José Fernando Serrano ela é o verdadeiro cavalo de batalha antidemocrático com a criação de inimigos internos de inimigos externos e ocupa um debate central nas políticas democráticas e do autoritarismo resistências né Gustavo para encerrar e possíveis alianças como foi colocado aqui também por colegas me parece que é preciso olhar para a diversidade religiosa que existe inclusive dentro dos grupos neopentecostais como não um bloco monolítico mas sim como espaços de possível diálogo de possível interação de possível disputa no bom sentido divisões de mundo agora os colegas devem saber o Brasil está em plena campanha eleitoral para nova eleição presidencial e os dados mostram que a grande maioria das pessoas afiliadas a esses grupos neopentecostais são mulheres mulheres pobres mulheres negras e elas tendem a votar no candidato Lula muitas delas e não mais só no candidato Bolsonaro ou seja aí um importante espaço de diálogo e de resistência também ou seja não ter preconceitos não ver como monolíticos esses dados com os trabalhadores da saúde na história até jurídica do Brasil a possibilidade do abortamento de fetos anencefalos se deu muito associada a sindicatos e a confederações de trabalhadores da saúde o investimento a valorização do sistema público de saúde que foi extremamente desafiado mas respondeu de uma forma muito vigorosa durante a pandemia a aliança na diversidade religiosa não só com tantos setores que não são monolíticos dentro desses grupos neopentecostais como também com a diversidade afro-brasileira que é muito importante na cultura e na história e na presença do Brasil tudo fazendo essa disputa simbólica no âmbito social como foi dito aqui antes de mim que também tem uma dimensão sobre a disputa acerca de um significado não fundamentalista e mais do que não fundamentalista plural múltiplo dos textos jurídicos então Gustavo e colegas me perdoem se foi muito amplo e muito superficial nos pontos que suscitei mas foi um esforço de tentar apresentar não só para os colegas que falaram que certamente conhecem bem a situação do Brasil mas para todos que eventualmente não conheçam um quadro mais geral do nosso momento muito obrigado Roger muito obrigado pela apresentação nossa próxima invitada é Gabriela Arguelles Ramirez farmacêutica com maestria em bioética por a Universidade de Costa Rica onde desenvolve sua tese doctoral no doctorado de estudos da sociedade e da cultura é especialista em direitos humanos e foi consultora do Instituto Interamericano de Derechos Humanos atualmente é professora associada da Escola de Filosofia onde enseña cursos de bioética ética profissional para as carreras de las áreas de la saúde e teoria feminista e é investigadora do Centro de Investigación em Estudios de la Mujer da Universidade de Costa Rica onde é representante das investigadoras ante o Conselho Científico e também representante do Conselho Científico ante o Conselho Asesor muitas gracias Gabriela bons dias aqui buenas tardes allá muitas gracias por invitarme a esta conversación bueno yo quisiera iniciar mi comentario sobre el tema que nos convoca tal vez saliéndome un poco de de las claves conceptuales que son las que se utilizan más frecuentemente o se han estado utilizando más frecuentemente cuando hablamos sobre los movimientos neoconservadores o conservadores la irrupción en el ámbito público de este constructo retórico llamado ideología de género el giro digamos proto fascista o cuasi fascista que se ha venido generando en varios países en diferentes partes del mundo durante los últimos años el centro de la discusión cuando queremos hablar sobre ideología de género ha sido justamente bueno el concepto de género de identidad de género de orientación sexual y como pues estos grupos neoconservadores han establecido una estrategia política y yo diría también cultural y económica para oponerse a las reivindicaciones históricas feministas y de la diversidad sexual entonces quiero salir un poco de ahí quiero pensar y es lo que he estado intentando trabajar en los últimos años quiero pensar en el escenario un poco más amplio desde el punto de vista quizás más frecuente en el ámbito de la sociología de la religión o de los estudios críticos sobre la religión la filosofía política incluso la teología política y ver de qué manera pues esos campos académicos intelectuales nos permiten comprender tal vez con mayor claridad qué es lo que está pasando específicamente con esta reacción intensa cada vez más intensa antifeminista y antidiversidad sexual entonces tal vez voy a decir cosas que para especialistas en el ámbito de la sociología de la religión o de la filosofía de la religión pueden ser obviedades pero justamente lo que yo quiero es señalar que esos conceptos que pueden ser obviedades dentro de estas disciplinas resulta que no aparecen frecuentemente en las discusiones sobre los estudios feministas o estudios de la diversidad sexual y este fenómeno de la ideología de género que son claves que yo creo que son necesarias dentro de este campo y no se están tomando suficientemente en cuenta entonces lo primero que quiero decir es que creo que desde el ámbito de los estudios de género los estudios feministas los estudios sobre movimientos sociales me da la impresión a mí que la lectura sobre el fenómeno religioso es una lectura plana y una lectura un poco ahistórica y eso impide un entendimiento más profundo con mayor textura y también con mirada histórica mucho más amplia de lo que está pasando en este momento podría ser una falta de vigor intelectual ustedes me dirán a mí pero yo creo que hay que entender lo que está pasando en el siglo en el que estamos en el siglo XXI en el año 2022 hay que entenderlo con una mirada de muy largo plazo hay cosas que están manifestándose hoy que tienen una historia de varios siglos de evolución esa evolución histórica no la podemos obviar el fenómeno religioso no dejó de evolucionar después del siglo XX el fenómeno religioso ha seguido evolucionando y ha seguido mutando en obviamente en 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 una relación orgánica estructural con las dinámicas y las y las y los cambios y las transformaciones sociales provocadas por el modelo económico que se convirtió en el modelo económico hegemónico digamos desde finales del siglo XIX hasta la fecha pero que no es lo mismo no es lo mismo el capitalismo de finales del siglo XIX al modo de capitalismo que tenemos hoy entonces por supuesto yo creo que hay que hay que volver a revisar algunos análisis fundacionales como los de Weber sobre pues la ética protestante y y y el capitalismo entonces y y al mismo tiempo hay que analizar los textos de otros intelectuales que dialogaban con Weber en ese momento y aquí estoy siguiendo aquí estoy siguiendo a un no sé si es sociólogo o filósofo que me disculparán argentino de la Universidad de Buenos Aires que me parece que hace un análisis muy fino sobre el diálogo entre Carl Schmitt y Max Weber justamente sobre el vínculo entre religión y política desde el siglo XIX Octavio Majul Conte de la Universidad de Buenos Aires entonces ¿a qué quiero llegar? yo creo que estoy dando muchos dudas ¿a qué quiero llegar? a que la religiosidad y la política nunca se han separado realmente la expresión de la religiosidad del individuo o de las comunidades religiosas en el mundo político siempre ha existido lo que pasa es que las formas de expresión han cambiado y durante un cierto tiempo muy corto en mi opinión esas formas de expresión se secularizaron de tal manera que parecía que lo religioso en efecto se había privatizado pero tal vez eso fue una ilusión ¿no? y lo que vimos fue una expresión de lo religioso a través de formas bastante democráticas de coexistencia ¿no? de acuerdos en algunas sociedades de acuerdos que parecían ser potables para la vida democrática ¿qué es lo que está pasando en este siglo que comenzó a finales del siglo XX con dos fenómenos religiosos particulares el neointegrismo católico y el fundamentalismo neopentecostal con estas expresiones lo que antes era una oposición entre el protestantismo clásico y el catolicismo más conservador dejó de ser una oposición ¿por qué? porque el fundamentalismo neopentecostal y el neointegrismo católico aunque tengan diferencias tienen una agenda política común y esa agenda política común es en primer lugar anti moderna anti ilustrada en segundo lugar es anti moderación religiosa es decir para estos grupos religiosos políticos el enemigo no es solamente la modernidad sino aquellos grupos religiosos que son moderados y que coexisten con sociedades que están basadas en principios ilustrados o sea sociedades democráticas pluralistas para el neointegrismo católico y el fundamentalismo neopentecostal es tan enemigo la feminista o el activismo LGBT como la moderación religiosa los moderados religiosos son parte son traidores son parte del enemigo ¿por qué? porque sostienen una sociedad que ellos que estos movimientos políticos religiosos quieren desmantelar una sociedad democrática republicana plural secular ahora el neointegrismo católico y el fundamentalismo neopentecostal tienen un vínculo orgánico son resultado de pero al mismo tiempo refuerzan el modelo económico dominante actual que algunas personas algunos intelectuales comúnmente se le conoce como neoliberalismo y que yo cada vez me convenzo más de que ese término no nos está sirviendo de mucho ya y en lugar de llamarle neoliberalismo yo le llamaría con este trans hinkelamer capitalismo in extremis o le llamaría con algunos sociólogos que siguen a Jürgen Habermas como Olaf Katmayer y otros refeudalización que es en realidad el que quiero utilizar más ahora y al que estoy apostando el proceso de refeudalización es decir esta fase extrema del capitalismo nos está llevando de manera paradójica dicen estos sociólogos y filósofos alemanes que siguen a Habermas nos está llevando de manera paradójica a una refeudalización de la economía y la sociedad el neo-integrismo católico el fundamentalismo neopentecostal forman parte de este proceso pero además lo reproducen y ganan políticamente los grupos que están moviendo estas agendas fundamentalistas neo-integristas ganan con el proceso de refeudalización porque por supuesto es un proceso que podemos llamar antimoderno o contramoderno esta fase de extrema concentración del poder económico del poder político de despojo pero también de la producción de subjetividad desencantada totalmente de las promesas de la modernidad y de las promesas de la democracia y entonces esta forma de subjetividad vuelve sus ojos en la desesperación a lo único que puede ofrecer una certeza que es la narrativa justamente que están impulsando desde hace décadas los neopentecostales y los fundamentalistas neopentecostales dentro de esa narrativa la pregunta que yo hago es ¿cuál es el papel que juega el ataque sostenido hacia la teoría y la política feminista y las transformaciones de las políticas feministas y de la diversidad sexual? Esa es la pregunta para mí más interesante ¿por qué es tan efectivo? ¿por qué les sirve tanto? ¿por qué les rinde rédito este ataque sostenido que tiene que ver con el género y con la sexualidad? Y veamos que ha sido tremendamente exitoso y el ejemplo es Estados Unidos es una batalla que llevan 50 años desde el origen de la derecha cristiana en los Estados Unidos pero con mucha paciencia con mucha disciplina con mucha constancia con una diversificación de estrategias con aprendizaje del enemigo del adversario han aprendido de los movimientos feministas han aprendido de los movimientos sociales han aprendido de cómo usar las herramientas de la democracia y de los derechos humanos con propósitos antidemocráticos ¿verdad? finalmente les está dando frutos pero por supuesto esto no sería posible si la democracia hubiese respondido a las demandas de la mayoría y si hubiésemos tenido una distribución justa de los recursos de todo tipo simbólicos económicos culturales ¿verdad? si sin el fracaso de la democracia como modo de coexistencia esto no estaría pasando ellos podrían haber mantenido su lucha sistemática y seguirían siendo solamente algo marginal ¿por qué no son algo algo marginal? bueno porque las grandes mayorías se sienten traicionadas y prefieren un líder Gustavo ya no me queda tiempo eso es lo que me queda Gabriela sin más un o dos minutos perfecto perdón el líder político carismático que no solamente es autoritario sino que refleja al paterfamilias y a su vez refleja a la autoridad religiosa ese es el presidente de Costa Rica en ese momento en este momento ese fue Trump ese es Bolsonaro o sea no solamente es el autoritarismo político es que tiene visos de paterfamilias y visos también de 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 brindarle certezas a las grandes mayorías aunque sean certezas ficticias que no se traducen en mejora de calidad de vida pero genera cierto tipo de confort digamos así emocional afectivo a estas poblaciones enormes que no se sienten interpeladas por el discurso feminista y que no se sienten interpeladas por el discurso de la diversidad sexual sino que más bien se siente cada vez más excluidas por esos discursos y tampoco se sienten interpeladas por los discursos que tienen que ver con los derechos humanos porque a fin de cuentas la traducción de esos discursos no tiene nada que ver con sus vidas cotidianas y si tiene que ver con sus vidas cotidianas la proliferación de iglesias neopentecostales y la proliferación también de una narrativa integrista católica que básicamente lo que dice es estamos tan mal en la sociedad estamos sufriendo tanto porque no hay orientación moral necesitamos de nuevo al director de conciencias el director de conciencias al que habíamos neutralizado con la ilustración surge ahora en medio del caos político de nuestra época surge la necesidad otra vez del director de conciencias y esas y las masas que están votando por líderes populistas de derecha profundamente misóginos y profundamente homofóbicos están buscando esa certeza que nadie les ofrece pero que sí les ofrece el populista que hace entronque con la agenda neoconservadora refeudalizante lo dejo acá y me imagino que tendremos espacio de preguntas muchas gracias gabriela y muchas gracias también a todas las personas por las presentaciones que fueron tan estimulantes y que seguramente servirán como no solamente como estrategias pero también como combustible y armas para las luchas por venir y y y Gracias por ver el video.